Hola, muy buenas, ¿cómo les va? Aquí Robert Shock en otro vídeo más para mi canal y hoy vamos a traer otra partida de Heroes of the Storm, hoy vamos a jugar con Chromie, que hacía tiempo que no traíamos ninguna partida y he dicho, pues vamos a traerla hoy un día de risas, porque la vamos a liar eso es inevitable, Heroes of the Storm y yo chocan y salen cosas extrañas pero vamos a echarnos unas risas, como digo siempre también cualquier opinión, comentario, lo que sea que os ocurra ya sabéis, en la cajita de comentarios, soy Storm bienvenido siempre cuando sea con respeto y educación y como digo siempre, estamos aquí para pasar un buen rato al menos intentarlo, si os gusta el contenido del canal y queréis apoyarlo, podéis suscribiros que es completamente gratuito, y ayudar al canal a que podamos llegar cada vez más lejos que a veces no sé ni hablar y vamos a empezar, vamos a liarla un poco y vamos a echarnos unas risas, paramos y cuando empiece la partida, volveremos así que, ahora nos vemos vale, pues, ya nos han llamado así que vamos a ver que tal se da vamos a usar la build situacional o sea, depende de, esta build así me explico, esta build no es la recomendada no es la que se debe usar en cualquier caso más bien es para, depende de cómo sea la party pues la podemos usar o no nosotros la vamos a usar, de todas maneras para ver que tal está para ver en qué situaciones es mejor usarla o no pues vamos a ir probándola y así no siempre jugamos con la misma porque aunque haya sido ya un año que lo jugábamos o lo que sea pero no siempre vamos a jugar con la misma build queda un poco feo a ver entonces voy, eh ya se me da cuenta ¿qué haces? creo que vamos a aguantar lo suficiente como para que nos dé tiempo para poder coger otra vez el pozo antes de que se active la la misión el objetivo como lo queramos llamar vale Bien, bien, bien Mejor aquí, sí, porque la otra estaba muy lejos y para lanzar cualquier ataque era como, bueno, sí, un opto de fe Bien, bien, bien Al menos la estamos enganchando bien a Li Ming Bien, no la hemos usado Nos faltan 15 segundos, creo que se activará a las 2.30 Así que va la cosa medianamente bien Vale, bien No, estoy muerto Muchas gracias, muchas gracias, Karazim Nos ha salvado, pero vamos Vale, perfecto Nos podíamos haber curado, pero mejor era Backeamos Tenemos toda la vida para la teamfight Y si necesitamos, pues nos podemos curar otra vez Así que Menos mal que Murky puede morir y no hay problemas No Vale, vamos a aguantar un momento No Estamos muertísimos No, pero Quien nos ha enganchado bien ha sido Kaltas He visto el fuego de Kaltas El debut de lo que mete Kaltas Después de no jugar mucho tiempo Estoy como Me ha perdido que un pavo en Nochebuena O sea, no sé ni Ni lo que estoy haciendo Ni lo que dejo de hacer Bien, bien, bien No, lo han cogido ayer, ¿verdad? Sí Muy bien Vale Bien, 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 bien 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 Bien, bien Se lo ha comido Se lo ha comido porque la ha querido Porque eso no le deberíamos haber dado En ninguno de los casos No sé ni cómo hemos intuido Ese ataque tan bien hecho De vez en cuando nos equivocamos Y le hacemos la habilidad bien No me lo creo Tiene que ser algún tipo de brujería Bueno, vamos bien Bien, solo hemos perdido La puerta de arriba Y no hemos perdido nada más Como el que dice Vale 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 Y esto para qué vale Vale ¿Para qué vale? Invulnerabilidad Cinco minutos Cinco minutos Si eso son cinco minutos Estamos rotísimos No, cinco segundos No, cinco minutos No, cinco minutos No, cinco minutos Bien Bien, bien Buena, buena, buena Vale Vamos a poner esto aquí No, ahí Buena, Morki Ay, 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 ay ¿Dónde he lanzado esa habilidad? Me ha hecho daño hasta a mí Aquí solo ver donde he lanzado El aliento de dragón De verdad Me ha dolido hasta a mí Donde lo he lanzado De verdad De verdad Me ha dolido hasta a mí Ya está Ya están ahí los dos Muah, muah Fallo mío Por haber pensado Que Que no iba a subir Nadie más Y ese 0 Tú lo has estado muy rápido Cosa que es lo que Debería haber hecho No puedo decir más Es la verdad Nos está rompiendo Ella solita todo Porque no se enteran De que está aquí Ella sola Y yo de verdad Si juega la gente A un juego online ¿Por qué no se molesta En hacerlo bien? Que no es tan complicado Hacer las cosas bien Es complicado Esforzarse Pero hacer las cosas bien No Creo que estará aquí Teniendo ya la desventaja De la unidad Que nos haya destruido La esta Es por una falta De todo Que tenemos nosotros Muy bien Y el otro No sé A lo mejor Le han cambiado La R Y la R Del avión De la nave No es tan buena No lo sé Tengo que tener cuidado Con el Ceratul Porque sé que va a venir Bien Vale No Por ahí no puedo ir Muy bien A la A la A la A la Ganamos Invulnerabilidad Pero ahí no No dice En ningún momento Que perdamos La La movilidad O sea Perdón Ganamos Invulnerabilidad No inmovilidad Pero no dice En ningún caso Que perdamos El El movimiento El movimiento Murky 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 Está haciendo la guerra Por su cuenta Querrá Que le de Unas chapas Unos pins Al final Del mapa No lo sé Unos pin, unos caramelitos, dirá que bien lo estoy haciendo, no estoy haciendo nada pero lo estoy haciendo muy bien, por eso lo estoy haciendo bien, porque no estoy haciendo nada. Claro, es que lo están haciendo bien ellos, están atacando en grupo, nosotros estamos atacando como el culo, literalmente estamos haciéndolo como el culo, porque si dijéramos joder, es que estamos atacando bien, nos estamos moviendo bien, no, uno va a su bola, el otro se va a tomar unas cañas, y me estoy refiriendo a Murky en este caso, lo he dicho por otros momentos, pero ahora en este caso es que no sé qué está haciendo Murky aquí solo todo el rato, debe ser que le han prometido una casa aquí en el mapa, por eso... no lo sé, tampoco vamos con tanta desventaja vamos a baquear, no quiero riesgos... no quiero riesgos, me imaginaba que podía lanzar el meteorito ahí, no quiero... no, por eso... no, no... no no ... Gracias. Bueno, vamos, ahí ha lanzado un gancho, fe, fe, pero bueno, era con mucha fe, pero ha sido buenísimo ese gancho que ha lanzado ahí. Espera, te vamos a poner la R que no le he puesto en ningún momento de la partida. Ah, que se lo tengo que poner, ah, mamá. Bueno, al menos nuestro estel les ha roto toda la línea de top. Bueno, está bien. Lo está haciendo muy bien Stitcher. Pero no aguanta tanto como nos gustaría que aguantase. Bien. 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 ¡Suscríbete! No Si está con vida Uriel Si está con vida Uriel No podemos hacer nada Gracias, Murky Te debemos una Gracias Yo creo que el concepto que digo es siempre Si no quieres jugar no juegues Debe ser un concepto Que supera los niveles De la metafísica, de la cuántica Y del metaverso Porque si no no se entiende Vale Aliento profundo Cada vez que Que aliento Que es el que aliento de dragón Golpea un héroe enemigo Incrementa el daño 1% Subiéndolo hasta 20% Después de golpear A 20 héroes Reduce el cooldown Del aliento de dragón 4 segundos Y su mana Suma desde 65 a 40% Después de que el De que el De parar el tiempo Acabe Los enemigos afectados por Trampa temporal Pierden Pierden 15 puntos Pierden 15 puntos De armadura Durante 30 segundos No, durante 3 segundos Y los aliados Ganan 30 de armadura Durante 3 segundos Aliento de dragón Hace 30% Más de daño De bonificación A los enemigos Golpeados en el centro Del círculo Los héroes enemigos Golpeados por el centro Son también Ralentizados Subiéndolo hasta 60% Durante 0,75 segundos Escoge un héroe enemigo Después de 3 segundos Él es teleportado Eso es lo que yo pensaba De la R Pero en ningún momento O le han cambiado De la R a esta O no sé lo que pasa Porque Creo que la R Una es Que deja las arenas En el suelo Y el que se meta Se ve ralentizado Y otro era Son como otras arenas En el suelo Pero en este caso Es el que El que la pise Como que le echa Hacia atrás Ellos son teleportados Atrás A la localización Donde El El salto temporal Les había enganchado Las habilidades Básicas Se recargan 500% Más rápido Durante 3 segundos Después de Castear El El Temporal Loop Vesta R No nos ha salido La he usado Dos veces No nos ha salido Ni una Activar En un lugar Para que Chromie Entre en éxtasis Y gane Invulnerabilidad Durante 5 segundos Puede reactivarse Para que se acabe Activarlo Para incrementar El poder de hechizos 30% Durante 8 segundos Golpear A un enemigo Con Explosión De arena Reduce El cooldown 3 segundos Esto me imagino Explosión de arena Creo que es la La Q Estaba mirando El teclado Para saber Cuál es Temporal loop Creo que Temporal loop Es salto temporal Pero no estoy seguro Del todo Teleporta Al objetivo Por dos veces Después Una segunda vez Después De que el primero Y Después de Imagino Que es que En vez de Hacer un salto Se hace dos Entiendo Y las habilidades Siguen recargándolo Siguen recargando Quitando El CD3 segundos Incrementa El cooldown No La recarga Del cooldown Si Un momento Vale Lo que hemos dicho Antes Que se recarga 500% Más rápido En vez de 500-700 Porque lo estaba leyendo Y estaba diciendo ¿Qué me está contando? Pero bueno No ha estado mal Creo que nos hemos hecho Una risa Hemos pasado un buen rato Así que como digo Cualquier opinión Comentario Lo que sea que os ocurra Ya sabéis En la cajita de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre cuando sea Con respeto y educación Estamos aquí Para pasar un buen rato Al menos intentarlo Si os gusta el contenido del canal Y queréis apoyarlo Podéis suscribiros Que es completamente gratuito Y ayudar al canal A que podemos llegar Cada vez más lejos Y sin más me despido Gracias por su paciencia Gracias por su apoyo Y nos vemos en otro vídeo Hasta otra Chao, chao